ciencia y tecnología tercer grado conozcamos la hidrósfera hola te doy la bienvenida a tu programa aprendamos en casa un espacio donde aprenderás ciencia experimentando y así podrás dar una explicación a los fenómenos que observas día con día este día conocerás sobre la hidrósfera así que qué te parece si damos inicio con la clase de este día despertando tu curiosidad probablemente el término hidrósfera para ti sea desconocido pero cuando comprendas de qué se trata verás que ya has vivido en esta parte tan importante de nuestro planeta por ejemplo tal vez ya has visitado un lugar de aguas naturales donde has podido jugar bañarte y divertirte estos lugares con agua natural se le conoce como cuerpos de agua y tienen diferentes formas y características por ejemplo si este cuerpo de agua está rodeado por tierra y vegetación y de forma general ves que tiene forma circular y habitualmente sus aguas son tranquilas estás en la presencia de un lago pero si ves un cuerpo de agua que tiene corrientes en una sola dirección y que presenta curvas probablemente estás en presencia de un río y si este es extenso grande hay olas agua salada y arena estás en presencia del mar pero qué tienen que ver estos cuerpos de agua con la hidrósfera bueno acompáñame al laboratorio para que realicemos una modelación y así despertemos tu creatividad bien con esta demostración vas a poder entender algunas formas que conforman los cuerpos de agua para esto necesitaremos los siguientes materiales plastilina un plato vaso con agua en este caso yo le he colocado unas gotas de pintura azul para que podamos diferenciar el agua y algunas piedrecitas que es lo que vamos a hacer vamos a ir moldeando la plastilina en el plato aquí yo ya lo llevo un poco adelantado puedes guiarte con las instrucciones de tu cuaderno de texto para terminar este modelaje vamos a seguir utilizando plastilina de esta manera vamos a colocar debes de procurar que la plastilina quede bien bien adherida al plato para evitar fugas entonces y y y y y y y Muy bien, en este caso ya tenemos terminado. Vamos a terminar bien colocando algunas piedritas decorativas. Bien, ahora vamos a agregar el agua de esta manera con mucho cuidado. Muy bien, aquí la plastilina representa la tierra y vegetación que estos cuerpos de agua poseen y las piedras que siempre se encuentran en cuerpos de agua natural. La mayoría de cuerpos de agua se forman de manera natural, pero en algunos casos interviene la mano del hombre para poder formarse. Si puedes observar, en esta parte de aquí me representa un río que desemboca en un lago. En nuestro país tenemos un lago, sí, y esto cuando ha sido creado con influencia del hombre se le conoce como lagos artificiales. Como te mencioné, nuestro país posee un lago artificial y se llama Lago de Xuchitlán. Pero, ¿cómo es que este tipo de cuerpos de agua adquieren su agua? Bien, vamos a hacer otra demostración para que lo descubras. Muy bien, para esta demostración vamos a utilizar el modelo que utilizamos o elaboramos en la sección pasada. Y vamos a necesitar un vaso, el cual vamos a perforar de la siguiente manera. Puedes utilizar un palillo, un alambrito o lo que tengas para poder perforar el vaso. Muy bien, ya que lo tenemos perforado, vamos a simular lo siguiente. Como puedes observar, lo que simulamos es lluvia. Sí, las lluvias también se le llama precipitaciones y éstas influyen en la cantidad de agua en los ríos y en los lagos. Entre más precipitaciones o lluvia caiga, la cantidad de agua será mayor y así los ríos serán más caudalosas. La hidrósfera está constituida por los cuerpos de agua, ríos, lagos, mares y otras formas en los continentes. También el agua de los suelos, que es llamada agua subterránea. Además, otros cuerpos de agua que conforman la hidrósfera son los glaciares. Una diferencia entre los lagos y las lagunas es el tamaño. Los lagos son mucho más grandes que las lagunas. Las playas es donde se junta el océano con tierra firme de los continentes. Y el océano, que forma prácticamente la mayor parte de agua salada de nuestro planeta. Si partiéramos nuestro planeta en 100 porciones o 100 partes, 97 partes corresponden al agua salada. En nuestro planeta existen 5 océanos. El océano ártico, el pacífico, el atlántico, el índico y el antártico o austral. Pero no solo estos son los cuerpos de agua. Existen otros. Los humedales son zonas que se inundan parcialmente. A veces tienen mucha agua y otras se pueden secar. Son importantes, ya que representan el cambio entre un ecosistema terrestre y uno acuático. Ejemplo de ellos son los manglares y pantanos. Los humedales pueden ser de agua dulce y salada. También son el hogar de organismos como plantas, algas, insectos, peces, aves y otros animales que allí encuentran alimento y descanso. Los glaciares. Son grandes masas de agua dulce congelada. Contiene la mayor reserva de agua dulce del planeta. Debido a su naturaleza, los glaciares se ubican en las zonas de la tierra cercana a los polos norte y sur. También podemos encontrar agua en forma de hielo o nieve en lo alto de las montañas de las zonas templadas. En El Salvador no existen glaciares, debido a que vivimos en un clima tropical. Recuerda que los cuerpos de agua son susceptibles a la contaminación. Por tanto, cada vez que los visites, no dejes basura ni cortes las plantas que hay en esos lugares. Bien, la clase ha llegado a su fin. Espero haya sido de mucho provecho. Pero si quieres saber sobre estos temas interesantes de ciencia, visita la página del Ministerio de Educación y busca los materiales educativos. Y no olvides siempre sintonizar tu programa Aprendamos en Casa. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.